Como parte del Programa de Acciones Emergentes para Rehabilitar Calles y Caminos de Baja California Sur, el titular de la Junta Estatal de Caminos, Arturo Ordoñez Hernández, informó que derivado de los recorridos de reconocimiento de la Red Estatal de Caminos, se detectaron más de 3.170 kilómetros afectados, equivalente al 71%. Llevó a cabo un reconocimiento a la Red Estatal de Caminos del Estado, pudiendo detectar que hubo 3.170 kilómetros afectados, que viene siendo un 71% de la Red Estatal. En estos, el municipio de La Paz resultó afectada con 13, Comondú con 37, Mulegé con 42, Loreto con 10, Los Cabos con 3. Sumando estas son 105 caminos afectados. De estos 105 caminos, 46 fueron los que resultaron con una afectación mayor. Ahorita, de manera inmediata, se atenderán 15 caminos en Mulegé y 5 en Comondú. El Gobierno del Estado está poniendo especial empeño en la rehabilitación de estos caminos, los cuales se cuentan con un presupuesto de 60 millones de pesos. Ordoñez Hernández detalló que la inversión aproximada en los municipios será dirigida mayoritariamente a los municipios del norte de la entidad, en donde Mulegé se proyecta en más de 24 millones de pesos y Comondú 21 millones de pesos. Al concluir, destacó que en una primera etapa se iniciarán trabajos de 46 caminos que requieren una atención prioritaria para beneficiar a las familias que habitan en las comunidades rurales. Actualmente se trabaja en el camino de San Ignacio a la laguna en Mulegé y en el ramal de Cancún, municipio de Comondú.